si ustedes vienen de visita a Monterrey sí o sí deben tomar la línea 3 del metro y la línea 1 porque prácticamente como son por arriba nos va a llevar a conocer casi toda la que es toda la ciudad están muy muy altas estas no sé si hubo que todo mal me equivoqué pero pero Un parecido Un parecido Un parecido Amigos, ¿cómo están? Vamos a ir Un sistema de overload Un parecido Hola amigos, estoy en la estación del metro Polonia Obrera Esta estación es de la línea 3 Y eso les deja cerca del Pabellón Ciudadano y del Parque Fundidora Aunque no tan cerca porque si tienen que caminar al Guito La idea en estos casos sería transbordar en Félix Gómez a la línea 1 Si vienen en la línea 3 y bajarse en la Iquirega Y esa la deja prácticamente en Parque Fundidora Ay, le acaba de irse me un tren nuevo Están muy, muy altas estas ¿Estás? digo que todo mal me equivoqué pero vean estas vistas espectaculares desde aquí pues después de estas tomas espectaculares voy a bajar porque voy a cambiarme que no venía para acá porque voy hacia la otra dirección y ahí voy de nuevo por lo regular siempre me pasa esto por de pues si vio que pude ver esos tomas bien bonitos parece que va a llover hay que subir otra vez porque creo que con la línea 1 y 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 el parque fundidora y si es bastante pesadito o sea si es mucho lo que ese camino es como no sé exactamente como 5 kilómetros 7 kilómetros pero o sea en línea recta más las vueltas que di en lo que estaba grabando los videos y todo eso como me cambio no sé como me cambio o sea o sea quiero cambiarme de sentido porque a mí me toca ir para allá así es por acá así es por acá ya están las escaleras y 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 este video fue patrocinado por usted y